Damos la bienvenida a Jessica Requeijo, ella es empresaria ICEO y vamos a charlar un poquito con ella sobre la experiencia viajera de una mujer. Además, con la propia página web como lo es revista Hikefly.com ¿Lo he explicado bien o no? Muy, muy, pero que muy buenas tardes. Jessica, ¿cómo estamos? Jessica Requeijo. Buenas tardes, Ben, ¿cómo estás? Anda, pero bueno. ¿Estás bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y por, sobre todo, por esa generosidad y amabilidad de participar en 360 Fresh. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, Jessica, me gustaría arrancar, principalmente una mujer más que viajera. Me gustaría saber qué es lo que te inspiró a ti en particular a viajar. ¿Qué es lo que te inspiró a viajar? En realidad lo que me inspiró a viajar es algo que sueña todo el mundo, ¿no? Ajá. Poder viajar. Sí. Muchas veces, muchísimos, muchísimos lugares, ya sean lindos o feos, digo, conocer otras culturas es increíble, la verdad que es muy lindo. ¿Y cuál ha sido tu mayor destino o el destino favorito preferido hasta ahora, Jessica? Mi destino favorito fue, hasta ahora fue Alemania. Alemania. Ahora, sí, hace ahora, hace poquito yo volví de Israel, estuve en Israel, estuve en Filipinas, en unos días me voy a Egipto, digo, saco siempre un poquito de cada lugar que me gusta, ¿no? Obviamente, y siempre es como que tengo un pendiente. Siempre me pongo un pendiente para conocer, así que tengo todavía muchos por conocer. Bueno, próximamente nos dices, vas a viajar a Egipto y si vas a viajar a Egipto y viajando por diferentes partes del mundo, ¿cómo manejas esto de viajar sola, de ser mujer, en países que no del todo están desarrollados? ¿Cómo manejas esa seguridad mientras viajas sola? Bueno, también queda en la confianza de cada uno, ¿no? Sí. O sea, siempre hay que ser precaviendo en todos los aspectos. Yo siempre, alguien tengo que me aconseja, mirá, en tal lugar, tenés cuidado, porque por ahí si te tomás un taxi, bueno, yo todas esas cosas, gracias a Dios las tengo. Y la verdad que hasta ahora nunca tuve ningún tipo de inconveniente para manejarme por el mundo, o sea, yo soy muy de ir en la mía, ¿no? Digo, si viene alguien, porque me ha pasado mucho en varios lugares, incluso también en Filipinas, que la gente te recomienda con los taxis, que no pares taxis en la calle, por ahí, porque, claro, te ven cara de turista y te van a querer cobrar lo que quieren, que por ahí no andes sola, obvio que en muchos lugares yo no ando sola, y siempre busco una persona para que me acompañe a hacer algo que quiero hacer. Bien. Si es un lugar que es peligroso, si no, teograma. ¿Y cómo eliges tus destinos y cómo planificas tus viajes? Porque, por ejemplo, decides ahora en las próximas semanas viajar a Egipto. ¿Cómo planificas ese viaje y cómo eliges el destino? En realidad voy viendo, o sea, yo, por ejemplo, hice mucho todo lo que es de Argentina para arriba, hice mucho cuando vivía en Argentina, yo ahora estoy viviendo en España. ¿En qué parte? ¿En qué parte de España? ¿En qué parte de España? Yo soy español, ¿en qué parte? Yo estoy en Guadalajara. Ah, bueno. Pero qué clima, qué tiempo, qué calorcito, ¿verdad? El que estás viviendo en las últimas horas. Mucho calor ahora. Mucho calor, mucho calor. Bueno, ahora sí, ¿cómo planificas, cómo eliges estos destinos? Y acá en España empecé a recorrer todo lo que es, primero, a ver, a mí más allá de que me gusta viajar, digo, me gusta también conocer mucho el lugar donde vivo. Ajá. Yo me dedico ahora, por ejemplo, los fines de semana que yo no viajo, me dedico a recorrer pueblos cerca de donde yo estoy, ¿bien? Hasta llegar a la costa, digamos. Así conocí muchísimos pueblos que por ahí un turista que viene de paseo siempre termina en Madrid. Madrid o Toledo, conociendo esos lugares que son los más conocidos, digamos. Pero yo me meto en los pueblitos. Y escúchame, de estos pueblitos, ¿qué es lo que más disfrutas? La cultura, la naturaleza, la comida, Jessica, ¿qué es lo que más disfrutas? Todo, todo. La comida, bueno, a mí me encanta probar comida de todas partes del mundo. Sí. Nada, nada raro. No bichos. Pero me gusta comer comida típica, digo, probarla. ¿Bichos? No, porque hay muchos que prueban, Dios. Claro, vamos a decir que cuando dices bichos no eres nuestro compañero Gustavo comiendo lacranes en México, sino que te refieres a productos de mar, ¿no? A productos de mar. Tal cual, sí. Y, ajá. Bueno, nada, me gustan mucho de los pueblos las estructuras que son, tienen miles de años. Son muy lindos. Aparte, la cultura que tienen acá es hermosa. Oye, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escúchame, ¿has tenido alguna experiencia especialmente transformadora o impactante durante tus viajes? No sé, como la película Comer, Rezar, Llamar de Julia Roberts, por ejemplo. ¿Alguna experiencia mística? Así todo, ¿sabes qué? Me quedo mucho con la comida de Italia. Mucho de la pasta. Soy muy amante de la pasta. Ajá. Ajá. Sí. La pasta. ¿Te quedas con la pasta, Jessica? Sí. Qué linda. Sí, sí, sí. Debe ser. Y escúchame, además con un diario que llevas adelante, ¿cómo equilibrar el trabajo? ¿Cómo equilibrar el trabajo? ¿Cómo equilibrar el trabajo con el viaje? ¿Cómo se fusiona todo esto? Danos un tip. En realidad, a ver, mi portal digital, o sea, revista Highfly, nace a raíz de todos estos viajes. Yo quería un portal que no sea solo argentino, digo, que tenga todas las noticias de Argentina, sino que sea a nivel mundial. Por eso tiene muchísimas cosas de todo el mundo, ¿no? Ya sea en noticia, tecnología, tendencia, moda. Tiene de todo. Tiene de todo. Y nació ahí, con los viajes. Eso fue lo que más me inspiró a hacerlo. ¿Y si seguimos? Yo tenía muchas horas hace rato, pero bueno. Ajá. Y gracias a Dios también tengo un equipo que me súper ayuda. Los programadores, los chicos que están constantemente actualizando la web, digo, que buscan las notas. Están todo el tiempo ahí atrás de todo para tener todo, o sea, ser los primeros, digamos, en poder publicar las cosas. Hay muchas cosas que obviamente no, pero bueno. Es lo que busca toda una revista, digamos, ¿no? Escúchame, ¿cuál es tu consejo para otras mujeres que desean viajar solas? No tener miedo. Ese es uno de los consejos que puedo dar. Que no tengan miedo. Es lo más lindo que les puede pasar. Viajar, encontrarse con uno mismo. Y cómo manejas, ¿y cómo manejas entonces la soledad o el estrés durante los viajes? No suelo estresarme. Yo siempre viajo y estoy tranquila. No me suelo estresar. Pero muy bien, muy bien. La verdad que aprendí mucho a estar sola, digamos, en los viajes. No quiere decir que a veces sí viajo con mi familia, con mi pareja, pero la mayoría de las veces viajo sola. Podemos decir entonces... Perdón, perdón. Es lindo también viajar solos. Es lindo, es muy bonito. ¿Podemos decir entonces que en España has encontrado un hogar lejos de casa? Sí. Sí, sí. De hecho, yo viajaba... En realidad he viajado mucho para acá también. Siempre me gustó cómo se vive acá, la cultura y demás. Incluso mismo también yo tengo dos hijos. Para ellos, digo, es otra cosa totalmente distinta. Es muy lindo. Siempre me gustó y bueno, nada, se dio la oportunidad. Coincidimos con mi esposo y dijimos, bueno, nos vamos y nos vinimos. Y nos vinimos. ¿Tienes algún otro destino fuera parte de Egipto que sea para ti un sueño y que te gustaría visitar pronto, Jessica? Pronto voy a ir también a Tailandia. Mira. Que también es un presidente. Tailandia, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Mira, esta mañana le decía a Juli, hablábamos de Tailandia. Qué bonito es Tailandia, ¿eh? Yo lo veo por fotos. Yo no lo conozco personalmente, pero es un lugar que me encantaría conocer. Y un turismo que además está en auge, Tailandia. Ahora, escúchame, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura local en los lugares que visitas o que puedes llegar a visitar? ¿Qué es lo que aprecias de la gente, de su gente? Todos tienen muy distintas culturas. La verdad que me he disfrutado con muchísimas. Me sorprendió mucho, que de hecho fue uno de los lugares que más me gustó, que fue la de Alemania, porque son muy correctos, muy prolijos en todo aspecto, digamos. Fue lo que más me sorprendió, digamos. Que no lo vi en ninguna otra parte. Bueno, la verdad es que no lo viste en ninguna otra parte más que hasta ahora. Jessica, la verdad es que nos ha encantado compartir un ratito de tu tiempo y que nos hayas abierto un cachito de tu corazón. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría añadir algo más a esta charla? Que se sumen todos, que nos sigan en el portal. Ahí también se van a estar subiendo, como hace poquito yo volví de Israel y volví de Filipinas, se van a estar subiendo también todo el contenido que se hizo. Siempre estamos subiendo de todas partes del mundo, novedades, lo que sea. Así que nos pueden seguir también en las redes sociales, ya sea en mi Instagram. Ahí van a ver que tienen el derivado a highfly-ok y si no, entrando directamente al portal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Jessica Requejo en conexión en directo con España, cuando son ahora mismo, si no me equivoco, las 5 y 17 de la tarde, ¿no es cierto? Exacto. 5 y 17 de la tarde en España, conexión en directo 360 Fresh, con esta empresaria ISEO, dejando claro que la experiencia de viajar para una mujer es maravillosa. Bueno, pues nada, te dejamos que sigas trabajando y muchísimas gracias por estar con nosotros en el noticiero de la industria del turismo por excelencia. Gracias, Jessica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.